¿Qué hago con el vértigo? Si aceptas estar en el conflicto, que no lo puedes arreglar, y eso baja tu estrés porque en la aceptación está el bajar los niveles de estrés, pues indudablemente eso va a hacer que el síntoma desaparezca. Ojo, mucha gente cree que la bio es magia y de la noche a la mañana ya estás bien. No es así. Hay síntomas que se trabajan poco a poco, pero ojo, sí vas sintiendo mejora conforme pasa el tiempo y vas trabajando esa emoción. Ojo, basado en el nivel de impacto que tú tengas, o sea, ojo, cuando tú tomas conciencia hay un impacto, así como cuando hay un evento negativo hay un impacto, cuando tú tomas conciencia de lo que te está ocasionando el síntoma, eso genera un impacto. Entonces, ese impacto, que tan fuerte sea, es el que va a hacer que tú, de alguna manera, recuperes el bienestar, con qué rapidez lo recuperes. Si tú te resistes a que eso es, dudas, y estás si será o no, y sigues en la creencia, y sigues instalado en esa emoción, obviamente no vas a ver resultados inmediatos. Tiene que ser que lo aceptes, lo reconozcas y liberes esa emoción. Obviamente ya en las consultas y eso nosotros ayudamos al consultante que libere esas emociones, sobre todo cuando muchas están atoradas. Pero también te digo con honestidad y con amor que tengo videos colgados en YouTube que te ayudan a liberar emociones, por ejemplo, regresión al vientre materno. Gracias por ver el video.